El entrenamiento que más me gusta es el que se asemeja más a la competición, es decir, cuando hacemos sparring, cuando hacemos combate con otros compañeros, que al final son tres asaltos de dos minutos, con un minuto de descanso, pues ese contacto, esa adrenalina que me da salir al tapiz y pegarme patadas con otro compañero es el entrenamiento que más me gusta. Me gustan entrenar los elementos nuevos que pueda hacer, me gusta inventar y probar e intentar hacer cosas que no hace nadie. A día de hoy estoy trabajando en un elemento, ya tengo uno en el código puntuación, estoy trabajando en un elemento nuevo, uno más difícil. Siempre he dicho que tengo la suerte de dedicarme a lo que más me gusta, que es lo que me apasiona es la vela, podría estar ensalitrada todos los días y 24 horas, ya lo he dicho alguna vez y yo disfruto muchísimo porque la vela es un deporte que es muy amplio. La calidad, que es cuando ya empiezan las competiciones, es decir, bajas kilómetros, quitas gimnasio y ya metes ritmos un poquito más fuertes. Pues esa parte es mi favorita y así entrenamientos que me gusten, pues algo corto e intenso como pueden ser dos por 500 o un mil y un 500 o unos 150 que hacemos nosotros con un chaleco de peso, esos son mis favoritos. Cuando se acerca a una competición importante sabes que las semanas previas son de vital importancia porque estás trabajando más del 100% y eso implica un esfuerzo grande, así que sobre todo me gusta esa sensación. A lo mejor de velocidad o de resistencia que hacemos con los post, que es una especie como de... como un cojín de cuero, por decirlo de alguna forma, el que utilizamos para golpear. Bueno, a mí hay un entrenamiento que me gusta bastante, que es de series además, o sea, que es un entrenamiento duro, pero son las series más cortas que hacemos, porque no... se va muy rápido, que es una sensación que mola, ir ahí rápido haciendo marcha pues prácticamente a 3 minutos 40 o así, que mola ir a ese ritmo. Los hacemos en la pista, normalmente hay más gente, entonces eso pues como que te anima todavía más y hay mucho descalso, porque cada minuto y medio pues estamos parando, que no es algo muy normal en mi especialidad, que son muchas horas de sufrimiento continuado. Ejercicios de press de banca, sentadilla, dominada, todo eso me gusta. Los series de mil son una serie que es muy agradecida y al final cuando estás con buenas sensaciones pues te cuesta muy poco y corres a unos ritmos que dices, jolín, qué bien me estoy encontrando. Y con vallas pues es un medio en el que yo me siento muy a gusto. El que le gusta sufrir, me gusta cuando el preparador me dice, venga otra más y ya no puedes y esa sensación de no poder y aún así tener que hacerlo y que te estén obligando a hacerlo, me encanta. El favorito, a mí me gusta mucho gimnasio, el tema de pesas y demás y además pues en el agua lo que más me gusta es la potencia, porque yo soy, nada, pruebas de velocidad, entonces a mí lo que me gusta es un poco más explosivo. Hombre, el entrenamiento preferido sin duda el agua, ¿no? Todo aquello que sea más técnico es lo que más disfrutamos. Hacer una salida tranquila con la bici porque es un momento en el que vas como entre comillas de paseo, puedes hablar con todos los compañeros que tienes alrededor, sueles hacer una ruta que te gusta, por la montaña, por la playa, depende de donde vivas y es como lo más cómodo, lo que menos cansa y lo que se hace más ameno. Los entrenamientos que más me gustan ahora mismo son los días en los que yo llego, entreno y al final del entreno digo, vale, he podido con ello, porque realmente hay otros días que tú llegas, acabas de calentar y dices, si no puedo con mi vida.